¿Cómo te ha tratado Inglaterra? ¿Puedes decirlo en inglés? No, no, me pone nervioso así. ¿Cuál es tu nombre? Miguel. Me encantó, me encantó. Siguiente pregunta es, ¿cómo ves al tri para la Copa América? Muy bien, creo que tenemos una gran selección, hay una muy buena base de jugadores y muchos jugadores que tienen la ilusión de representar al país, así que creo que tenemos armas y fundamentos para poder encarar de la mejor manera esta Copa América. ¿Tu mayor inspiración? Mi mujer y mis hijos, bueno, mis hijos, hoy no más. Pero como siempre lo he dicho, vestir la playera de selección, que me quiten las vacaciones que quieran con tal de seguir vistiéndola. ¿Y empieza la historia? Muy bien, veo una generación muy buena, sobre todo jóvenes que están adquiriendo muchísima experiencia tanto en la liga mexicana como en el extranjero. No cambiarías nada de este preciso momento. Nada. Aquí sentado al lado mío. Sí, aquí haciendo este extremista en este momento. Eso, 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 más nada. Pueda. Bueno, señores, ahí lo tienen Miguel Layun, directo desde Londres.